Cuando era pequeño me encantaba, pero me encantaba hasta unos niveles enfermizos, la película de Peter Pan. De hecho alguna vez me han contado familiares que iba por ahí gritando, odio, odio a Peter Pan. Y es que mi personaje favorito de toda la historia siempre fue, pero siempre el Capitán Garfio. De hecho en verano de 2019, o sea del año pasado, estuve en Disneyland cuando el mundo todavía era mundo y me acuerdo que hubo un momento en el que pude hacer la foto con el Capitán Garfio y con Smithers, no, Smith, Smithers es el de los Simpsons, y fui corriendo, corriendo, corriendo y hice casi una hora de cola por hacerme una foto. El único personaje con el que hice más cola fue con el pato Donald, pero bueno, es que el pato Donald es el pato Donald. ¿Y por qué te estoy hablando de todo esto? Porque en el episodio de hoy te quiero hablar de ganchos que te van a permitir captar la atención de tu prospecto en anuncios, por ejemplo, y es súper interesante utilizar estas estructuras a la hora de trabajar. Así que si te parece me dejo ya de líos y vamos allá. Mira, ¿estás escuchando Copymelo? El podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el 437, hablamos de nueve ganchos para captar la atención de los prospectos. ¡Al lío! Mira, el objetivo de este podcast básicamente es contarte nueve estructuras muy fáciles de utilizar que vas a poder utilizar en tus anuncios. Es muy importante que entiendas que no tienes que seguir palabra por palabra lo que te voy a contar. De hecho, lo más interesante es que entiendas un poco la idea detrás de cada uno y que lo montes básicamente como mejor te venga. Y de esa manera lo que vas a conseguir es saber qué va antes, qué va después, etc. Como siempre te digo, es mucho más interesante que no empieces a pensar la estructura desde aquí, sino que una vez tengas claro lo que quieres decir, utilices cualquiera de estos ganchos para organizar la información. Pero no vengas aquí, cojas una de estas ideas y después trabajes el texto porque lo que te va a hacer es limitar mucho tu marco de pensamiento, tu marco creativo y eso al final solo puede hacer que no te dé resultado, ¿no? Así que si te parece, como esto es un podcast un poquito más técnico, vamos ya al lío. Y como siempre te digo, como es probable que hoy te quede alguna pregunta, alguna duda, que sepas que me puedes dejar abajo en los comentarios del blog o en iVoox, si lo estás escuchando ahí, cualquier pregunta. También en YouTube me puedes dejar cualquier cuestión y siempre respondo, si no me pasa nada, en menos de 48 horas. Aunque es cierto que últimamente algún fin de semana me despisto. Pero bueno, también hay que descansar de vez en cuando. Así que bueno, el primer gancho es el gancho del tener, ¿vale? Básicamente sería lo siguiente, tener lo que tienes antes es una sensación antigua, que esto es lo que te hará, esta es la razón por la que estarás en moción para estar contento. Hace esto y consigue esto. Imagínate, mira, tener un coche antiguo te hace estar triste. Por eso hemos preparado un plan renove de tu vehículo. Ponte en contacto con nosotros y te llevarás un descuento de un 10% en el próximo coche, ¿vale? Vamos a volver a verlo. Primero hablamos de tener algo, es decir, la situación en la que estoy y cómo me hace sentir esa situación. Entonces, después de que hayamos plantado esa semilla, decimos que por eso hemos hecho esta acción, este producto o este servicio, que lo que va a hacer es poner a la otra persona en una posición más contenta. Y después lo único que tenemos que hacer es explicarle cómo tiene que hacer para conseguirlo. Haz esto y conseguirás esto. Escríbenos y reservamos una visita. Déjanos un comentario y te regalamos un 10% de descuento. Lo que sea simplemente con el objetivo de hacer esta conexión, ¿vale? Por lo que decíamos. ¿Tienes un coche antiguo y eso te hace sentir triste? Por eso hemos preparado el plan renove de la marca de coches Copimelo. Pon un comentario en este podcast y te regalaré un descuento de un 15% para que puedas estrenar coche en 2021. Venga, va, vamos. Algo así sería, ¿no? De esta manera, la primera parte lo que hace es captar la atención porque conseguimos que la persona de enfrente se siente identificada con nosotros y jugamos eso como contexto para la decisión siguiente que hemos tomado. Además, le dejamos muy claros cuáles son los pasos que tiene que seguir de cara a conseguir la propuesta, el beneficio que le estamos dando, ¿vale? Venga, va. Gancho número 2. Este se llama de sentir. Y es básicamente, te estás sintiendo de una determinada manera negativa por culpa de tal. Por eso hemos hecho esto. Haz esto y conseguirás esto. Por ejemplo, te estás sintiendo agobiado por culpa de los exámenes. Por eso hemos preparado este plan de estudio personalizado para ti. Ponte en contacto con nosotros o déjanos un comentario o traete un amigo y te prepararemos un plan de descuento de no sé qué. O te daremos la oportunidad de probar 7 días gratis, ¿vale? Pero aquí en lugar de atacar en el primer contexto para hacer sentirse identificada la persona con lo que tiene, es con lo que siente. Por ejemplo, lo que hemos dicho. Por ejemplo, ¿te sientes aburrido de tanto estudiar? Por ejemplo, por eso hemos preparado este plan de estudio súper divertido. Haz esto y te daremos lo siguiente, ¿vale? Otro idea muy importante es la del día medio, por decirlo así, la de lo que pasa todos los días. Cansado de tal, haz esto y te damos esto, por ejemplo. ¿Cansado de pasar una hora cada día en el coche yendo a trabajar? Por ejemplo, podría ser una situación que a mí me hubieran dado identificado durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, entonces, comparte coche y harás que el tiempo pase más rápido. Utiliza el transporte público y podrás ir más rápido, o ir leyendo, o lo que sea, ¿no? Intentando ver qué es eso que nos está pasando todos los días y cómo una determinación puede hacer que evidentemente deje de pasar eso y estemos en una situación de beneficio. Vale. Siguiente, el gancho del estatus, ¿vale? Este es muy sencillo. ¿Quieres ser un tal? Convírtete en algo y conseguirás esto. Por ejemplo, ¿quieres ser rico? ¿Quieres ser una persona de éxito? ¿Quieres ser una persona respetada? Convírtete en un emprendedor y sé el dueño de tu tiempo. ¿Quieres dedicar tu vida a viajar? Convírtete en un emprendedor y hazte dueño de tu tiempo y podrás esto, esto y esto. Hay muchas formas de hacerlo, pero básicamente la idea principal es, ¿quieres ser esto? Tú habrás tenido que identificar bien el perfil de tu cliente potencial para que este mensaje vaya al punto exacto. Entonces, oye, pues puede ser esto y gracias a eso podrás hacer lo siguiente. Vamos a hacer esa conexión, esos artificios, ¿vale? Así que es muy, muy importante, ¿vale? Vamos con el siguiente. Bueno, este es súper, súper fácil de hacer. Es el de las analogías, funciona súper bien y es muy fácil, ¿no? Es como el Netflix para videojuegos, por ejemplo, ¿vale? Y además le decimos, si haces ahora esto, conseguirás algo y algo. Por ejemplo, esto a mí me gusta mucho como lo ha planteado Microsoft con el Game Pass este que tienen, que es como una especie de Netflix para videojuegos, ¿no? Entonces yo lo anuncio como, es el Netflix de los videojuegos. Además conseguirás descuentos exclusivos y, como se decía, poder jugar de manera anticipada, ¿no? Te plantean, es como esto, pero es que además tienes dos ventajas. Esto es muy, muy importante. Hay dos escenarios muy concretos aquí. Por un lado puedes utilizar una analogía, pero en otro sector, por ejemplo, Microsoft lo ha hecho con el de videojuegos, pero imagínate que esto lo hiciera HBO, ¿vale? Entonces cuando HBO se lanza puedes decir, es como Netflix, solo que tendrás Juego de Tronos y las series más importantes de la historia. Por ejemplo, marcando esa diferencia, ¿vale? También tenemos la idea de relevancia. Es algo, entonces tú deberías hacer esto, por esto, deberías considerar lo siguiente. Este es súper raro, ¿vale? Pero imagínate, es viernes, entonces deberías estar descansando, pero por culpa de tu trabajo sigues estando en la oficina. Busco un nuevo trabajo y conseguirás mayor libertad, por ejemplo. Me lo estoy inventando sobre la marcha, igual ha quedado un poco raro, pero básicamente es marcar una situación que pasa, que es relevante para esa persona y explicarle por qué está ahí. Por ejemplo, estás pagando muchos impuestos porque no tienes un asesor fiscal, por ejemplo. Consigue un asesor fiscal y te ayudará a pagar menos impuestos de manera legal, por ejemplo. Sería una manera de hacerlo, ¿vale? Por ahí lo tenemos. También tenemos las comparaciones. Bueno, esto es muy parecido, ¿vale? Por ejemplo, Pepsi es como la Coca-Cola, pero excepto por la cantidad de azúcar. Además del sabor, tendrás una bebida mucho más saludable. La verdad es que no tengo ni idea de Pepsi ni de Coca-Cola, no me gustan ninguna de las dos, ¿vale? Pero lo importante es comparar dos elementos. Es decir, este podcast de Copywriting es como el de X, a diferencia de que tal, por ejemplo. El podcast de Copimelo es como el de Joan Boluda, solo que en lugar de ser de marketing es de Copywriting, por ejemplo. Además, aprenderás cada día ciertos consejos de manera gratuita de escritura persuasiva, redacción y emprendimiento que te ayudarán en el día a día. Por ejemplo, lo importante es la comparación, pero marcar esa excepción que es lo que te va a ayudar a que la persona vea, ah, vale, pero aunque sean iguales, yo quiero esto, ¿vale? Muy interesante. La siguiente es la novedad, ¿vale? Te has dado cuenta de que tú podrías tal, tal, tal. Funciona de la siguiente manera. Y pones los punticos y ya dices, y además conseguirás esto y esto, por ejemplo. Te has dado cuenta de que podrías estar trabajando en la playa. Solo necesitarías una conexión a internet, una buena butaca y la capacidad de soportar la tentación del mar demasiado tiempo. Además, podrías vivir con un alquiler mucho más barato y disfrutar de un clima con menos contaminación, por ejemplo, ¿no? Es como la novedad, algo nuevo que aparece. Por ejemplo, esto lo podríamos enmarcar en el contexto del teletrabajo actual. ¿Vale? Decir a la gente que ya no tiene por qué estar en Madrid o en Barcelona, sino que puede estar en cualquier parte del mundo porque el mundo está cambiando. Y esto, por ejemplo, es algo que he hecho yo, que me fui de Madrid en cuanto nos dejaron escapar una vez por allá en julio, ¿no? Pues ahí lo tenemos, ¿vale? Y por último, tenemos el de la lógica, que vamos a intentar hacer una conexión fácil. Por ejemplo, sacamos algo que nos asuste, por ejemplo, ¿te da miedo perder tu trabajo? Aprende una nueva habilidad que te pueda permitir emprender. Además, conseguirás más libertad y más tal. ¿Ves un poquito cuál es el contexto? Empezamos atacando el miedo. ¿Tienes miedo de que pase esto? Porque hemos conocido a esa persona y sabemos cómo trabaja. Si tienes miedo de que pase esto, mejor haz esto. Aprende a hacer lo siguiente. Por ejemplo, ¿tienes miedo de que las nuevas generaciones te quiten tu puesto de trabajo? Aprende a utilizar ofimática. Por ejemplo, seguro que esto fue algo que pasó en el pasado, ¿no? Además, tendrás una nueva habilidad que te permitirá hacer tu trabajo en menos tiempo. Llámanos. Pues estaría chulo también, ¿no? Y bueno, estos son los nueve ganchos. Vamos a recordar los que tenemos porque hoy ha habido telita a telita que cortar. Hemos tenido los de tener, los de sentir, los de los días promedios, estatus, relevancia, analogías, comparaciones, novedades y lógica. Sé que esto es un pepinazo de cosas, ¿vale? Entonces, lo que yo me comprometo aquí es hacerte alguna masterclass para la academia y también alguna guía en abierto para que puedas verlo, puedas estudiarlo. Y tú solo puedas más o menos sentar todas las partes del puzzle porque es complicado. Sé que es complicado, pero de este podcast te puedes llevar muchísimo valor que puedes aplicar desde hoy mismo para tus anuncios. Y en todos esos contextos en los que no sabes cómo empezar, wow, esto funciona súper, súper bien. De verdad, porque yo lo he probado. Creo que he probado absolutamente todos, ¿vale? Así que nada más. Espero que te haya gustado este episodio del podcast y que si te has quedado con cualquier duda o pregunta, me lo dejes en los comentarios. Que sé que hoy puede haber muchas preguntas. Además, te animo a que te pases por la academia, que prepararé también un curso sobre esto. En el que puedas hablar de estos nueve ganchos para captar la atención del prospecto. Además, te animo a que, oye, si te ha gustado el episodio, dejes un me gusta en YouTube y en iVoox. 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcasts y un corazoncito en Spotify. Comparte este programa con cualquier persona a la que te pueda interesar y suscríbete para no perderte ningún episodio más. Nos vemos, perdón por el ruido, mañana a la misma hora en Copimelo. El podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Adiós. Adiós.